¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper, 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 súper feliz de estar aquí con ustedes porque ya ha llegado la Navidad y estoy muy emocionada porque me encanta esta época del año y sobre todo porque les traigo un álbum de Navidad. Sé que les encanta. La semana pasada subimos una tarjetita porque no me quería quedar en la Navidad solo con el álbum y les hice esa tarjetita muy especial que espero que les haya gustado. Y ahora vamos a empezar a hacer el álbum. He querido empezar de una manera diferente. Todos los álbumes siempre tienen un montón de detalles, sobre todo los álbumes que yo realizo siempre los hago bastante elaborados y he querido como enseñarles desde el principio todo el proceso que hago para iniciar el álbum. Lo primero que hago siempre son los adornos, siempre. Hago muchos tabs, hago muchas cosas con embossing, printables y me preparo todo lo que yo quiero para hacer el álbum. Entonces vamos a empezar a ver vídeos sobre cómo hacer printables, cómo hacer tab, cómo hacer muchísimo. Ella lo quería así, con muchos detalles, con muchas cosas. Quería un marquito de fotos en la portada y bueno, le he agregado aquí Navidad en Familia. Y luego el lomo que me gusta mucho, ese efecto del yute con algunos detalles de perlitas y demás. Y lo hemos encuadernado con tela roja de encuadernar. Queda muy muy bien y la verdad que es bastante duradero. Este es nuestro álbum y para iniciar el primer vídeo que vamos a hacer será cómo hacer todos esos tabs, por ejemplo, estos de aquí, miren qué lindos, son tabs que son súper súper fáciles de hacer. Además les voy a enseñar cómo hacer estos printables con embossing que los vamos a ir agregando en todo el álbum. Es muy importante tener bastante material antes, es decir, todo lo preparado antes para que una vez que ya vamos montando el álbum ya tengamos todos los adornos que les queramos poner. Estos de aquí y todos los embossing, por ejemplo, este de aquí también, que es embossing. Y se los voy a mostrar así. En este vídeo muy cortito, espero que les guste. El domingo subimos el primer vídeo del álbum que será la portada. Un beso muy grande. Adiós. Adiós. Y vamos a empezar. Lo primero es conseguir las bases para hacer nuestros adornos. Hay muchas maneras de hacerlas, recortarlas nosotros mismos o imprimir tab, que es la manera más económica. Yo tengo esta perforadora que es ideal, se las recomiendo muchísimo y se llama set de iniciación Circle Edge Punt de Martha Stewart. Es un set que lo que hace es bordear el papel o la cartulina y hacer esta forma tan bonita. Hay millones de formas. Esta es una de ellas. Luego, además, también podemos usar perforadoras como esta, que es como una especie de círculo con blondas, o recortarlas nosotros mismas a manos con la tijera. Hay miles de opciones desde lo más costoso, lo mediano y lo más económico. Lo siguiente que necesitamos son sellos. Estos sellos los venden en tiendas de manualidades, bazares chinos o cualquier tienda de manualidades. Son muy famosos en la actualidad. Los pueden encontrar en diferentes tiendas. También podemos imprimirlo directamente, como el video anterior que subimos hace unos dos o tres días, que hacíamos printable. De tercero, ¿qué necesitamos? Como este tutorial es de embossing, pues básicamente el embossing. ¿Qué es el embossing? Son unos polvos que al aplicarles calor se consolidan y se adhieren al papel de una manera creyendo un efecto brilloso y además muy resistente. Y queda precioso. Son estos de aquí. Esta es una página de internet de compras online de scrap que yo siempre les recomiendo muchísimo. Y la verdad que les enseño el precio y la maquinita. Esa maquinita es con la que se le aplica el calor a estos polvos. Y tiene que ser esa maquinita, sí. No puede ser el secador de casa. Porque no funcionaría. Aquí les muestro cómo en el trocito de papel, que lo hemos perforado con lo que queramos, aplicamos la tinta, que preferiblemente tendría que ser tinta de embossing, pero si no, pues una tinta que tengan en casa. Con un sellito aplicamos el polvo y luego el calor. Como ven, yo paso la esponjita con tinta y no se corre ese polvo porque ya le he aplicado el calor y queda muy muy resistente. Y no solo a esto podemos hacer un tap con un embossing, sino que también le agregamos un poco de tinta y le hacemos un efecto mucho más bonito y envejecido. Vamos a hacer otro. Mi tap perforado o recortado a mano o impreso, aplico el sello, en este caso he usado estos de G.G.Mont que me gustaron muchísimo, me los he comprado para Navidad. Para evitar, aplico el sello que puede ser con tinta de embossing o puede ser con tinta normal, recomendable tinta de embossing. Aplico el polvo, eso se queda adherido al sellito porque es mojado y luego la pistola de calor que les mostré anteriormente. Una vez seco, queda caliente el papel, espero que se seque para que no se me deforme el papel porque con tanto calor se puede doblar un poquito el papel, intento volverlo a la normalidad y ya luego hago lo que quiera con él. Yo voy a agregar en este caso tinta como el anterior, estoy repitiendo el paso para que vean que es bastante sencillo teniendo el polvo. Y así ha quedado en el álbum. Le da un toque precioso porque luego en persona brilla y se ve muy muy bonito. Otro tat que he cortado con una de las perforadoras que he comprado en esta tienda que les mostré anteriormente. Este aquí de España, no hace envíos a otros países, pero también podrían comprar en sus países en tiendas de scrap que son materiales básicos de scrap, el embossing, las perforadoras, las colecciones de álbumes, son básicos para el scrap. Yo sé que muchos de ustedes no lo tienen a la mano y que muchas veces en sus países es muy costoso. Entonces yo también les recomiendo tiendas como Aliexpress, Ebay, Amazon porque viajan a todo el mundo y a veces es un poco más económico. Además de hacer tap simples como los que hemos hecho anteriormente con tinta, también le podemos agregar o perforar un agujerito, colocarlo en el gel led y una cinta. Y queda precioso. ¿Ven qué bonito? Hemos hecho una especie de tap con una cinta y queda muy muy lindo. Este es un circulito que he cortado con la Big Shot, que es la máquina de perforar, pero ustedes podrían cortarlo a mano. Y queda muy bonito porque queda muy brillosito con el rojo y el contraste con el beige. Vamos a hacer ahora uno diferente y usando una técnica diferente del embossing. No solo podemos agregar sellos, si no tenemos sellos, podemos pintar o cambiar de color las superficies de nuestros proyectos. Yo se los he mostrado con una cartulina muy vibrante, muy fucsia, para que vean que se cambia el color y que queda perfecto. Es un rosa muy fuerte. Y lo que he hecho es aplicar la tinta de embossing en toda la superficie de este tap que yo tengo o de esta blonda que he hecho con la maquinita que les mostré al principio, de Martha Stewart. Y no se gasta tanto embossing porque la verdad que la capa es muy muy fina y cubre perfectamente. Podría dejarlo así, cambiándolo de color porque queda muy brilloso, pero también podría agregarle sobre esto un sellito. Lo que tienen que estar pendiente es que esto se seque bien, que el embossing beige en este caso se seque bien, porque se podría pegar el otro embossing de color. Entonces yo espero que se seque bien, quito el exceso de humedad y ya luego aplico el sellito de letras, que en este caso yo voy a colocar Vacaciones Indescriptibles en Madrid. Y ven que queda hermoso, súper brilloso y súper lindo y ya no es para nada aceptar con ese fucsia chillón y tan escandaloso. Así ha quedado en el álbum. Y otra técnica diferente del embossing, Como ven ya hemos hecho varias técnicas sobre papel solo, con letras, con dibujos, con tintas, con ayerlef y cinta, todo el printable. Y no solo esto o este material de este polvito funciona para el papel, sino que también para todo tipo de superficie. Y se los voy a mostrar. Esto es madera, es un trocito de madera que la corto yo misma o también la pueden encontrar en bazares chinos. Y como ven queda hermoso. Este es mi embossing favorito, el color oro o glitter dorado. Y luego agrego tintas. Voy a usar una tinta diferente a la Distress In, que se las he recomendado muchas veces. Voy a usar una tinta diferente que es mucho más económica que la Distress In. Y he visto que muchos de ustedes la encuentran más fácilmente porque se encuentra en Amazon y en Aliexpress. Y ven como se ve súper bonito. Luego le agrego con un poquito de gel, que se encuentra en todos los países, para darle un poquito de relieve. Y así ha quedado nuestros adornos con embossing. Ya luego que los tenga todos listos, con mis printables que los hicimos hace dos o tres días, más los tabs que los subiré la semana que viene. Ya podemos empezar a hacer este álbum que ha quedado muy muy bonito y que a nuestra seguidora le ha gustado mucho. Les mando un beso muy grande y nos vemos el domingo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.